El día que de mi te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiere a Dios Celos de tu boca cuando besas a otra chica Tengo celos, celos Celos de la noche que comparte tus secretos Tengo celos, celos Cuando te miro en los ojos Cuando te siento a mi lado Cuando te veo marchar Yo tengo celos, tengo celos